Hola a todos, bienvenidos a Luna Mommy Vlogs. Hoy quiero venir a compartir con ustedes nuestro favorito producto de familia, los Scott Paper Towels. Estos son los nuevos Quick Absorbing Ridges y tienen como este diseño en el Paper Towel que los hace más absorbente. La manera que me encanta limpiar a mí es muy rápido porque soy una mamá que siempre está bien ocupada con sus tres niñas. So mi familia siempre está tratando de encontrar maneras de cómo limpiar fácil y rápido. Entonces los Scott Paper Towels, estos me encantan porque también tienen choose a sheet. So lo que significa eso, cada Scott Paper Towel tiene para elegir si solo quiere un sheet o si quieren dos sheets. Y así para ver cuánto es lo que uno necesita para limpiar. So mis hijas ahorita están en una edad las mayores que ya se sirven cereal solas o una comidita de vez en cuando ellas solas. Pero siempre hacen un poquito de mess, un poquito de reguero. Entonces a Kayla le encanta el cereal, ella agarra cereal, pero siempre deja caer un poquito de la leche. Entonces los Scott Paper Towels me ayudan a limpiar esos tiraderos que las niñas dejan. Y si uno usa el scotch mode de limpiar en modo de así agarrar el Scott Paper Towel y hazle scotch, como que limpia mejor. Y uno solo necesita one sheet para eso, una toallita y ya, solamente es muy rápido. También las uso para limpiar las mesas, las mesas del comedor grande de cenar. Y también la mesa chiquita que tenemos en la sala para poner su cafecito y todo allí. Las niñas a veces les gusta comer allí, entonces ahí siempre dejan la mesa bien pegajosa. Pero con los Scott Paper Towels siempre podemos limpiar eso pegajoso que dejan. También me encanta para hacer mis quehaceres normales, como lavar el baño, limpiar los vidrios de la casa. Tenemos un espejo en el baño que es algo largo y las niñas siempre dejan sus marcas de las manos ahí. Scott Paper Towels yo puedo llegar, usar una toallita, limpiar rapidito y ya. Entonces a mí me gusta limpiar rápido, no solamente porque tengo tres hijas y estoy muy ocupada. Pero también el tiempo que yo puedo demorarme limpiando la casa, también ese tiempo a veces me pongo a pensar que es tiempo que puedo estar pasando con las niñas, leyéndoles libros o jugando con ellas y compartiendo esos momentos con ellas porque son muy importantes. Entonces como mamá uno quiere siempre mantener su casa limpia, su hogar limpio para que los niños vivan bien y que estén saludables. Pero también lo más importante, nunca se les olvide que es muy importante compartir con sus hijos, jugar con ellos, ponerles atención. Y si uno está solamente enfocado en limpiando, nunca va a compartir esos momentos con sus hijos. Entonces Scott Paper Towels lo ha hecho muy fácil para keep it going, para que uno siga adelante limpiando rapidito, para que uno pueda compartir esos momentos especiales y que ya no van a regresar con sus hijos o con sus amigos o con familia, con quien sea que ustedes quieran pasar el tiempo. Scott lo está haciendo más rápido para que uno pueda limpiar. Estos, me encantan estos Paper Towels. También tienen la fundación aquí WWF para ayudar al planeta y los animales que están en danger. Ese es otro motivo por qué comprar Scott Paper Towels. Y pues entonces ya les dejo mis razones por qué me encantan los Scott Paper Towels. Ojalá ustedes también puedan usarlas en el futuro y ver qué fácil es hacer sus quehaceres con estos Paper Towels porque son bien fáciles de usar. Los niños también a veces agarran todo el rollo y lo tiran abajo al piso, pero con este uno les enseña solo uno y se saca y se limpia y ya estuvo. Entonces, espero que a ustedes les guste este video de mi review de los Scott Paper Towels y por qué les encantan tanto. Muchas gracias por ver este video y hasta luego. Bye.